un par de haces. Te voy a creer para que no digas. Entonces dime una cosa, ¿cómo lograste ingresar esos artículos si ya venían marcados como tóxicos? En aquel entonces yo era supervisor de control de calidad, pues le dije que lo dejaran pasar. Sí están las noticias, habían dicho que unos compas se habían intoxicado con esos productos. Mira, el secreto está en ser generoso, hay que repartirlo en lugares claves. Sí, pero en las tiendas, ¿cómo logró creerla? No te estoy diciendo que compartiendo la ganancia todos cabemos en la estancia. ¿Me creerías, Pocardia Cés? Entonces, ¿cómo llegaste hasta aquí? Por la denuncia anónima ciudadana. No te creo. ¿Qué es lo que no me crees? Lo que estamos hablando. No estamos hablando de esto. ¿De qué estamos hablando? De cómo llegué aquí. Vivir mejor. Gobierno Federal.